El video que verás a continuación presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. Se recomienda discreción. En esta ocasión le toca el turno a La Entidad, cinta que nos muestra cómo los pecados del pasado tienen repercusión en el presente. Sin más dilación. La Entidad La Entidad es una película del año 2015. En ella se nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes estudiantes de cine que dan más tarde de lleno con lo desconocido. Los testimonios de la invención se mezclan con las nuevas tecnologías para traernos un relato de persecución paranormal. Donde el ente no descansará hasta ver saciadas sus ansias de venganza. Así pues, daré el resumen explicado de la película lo más detallado posible, destacando ciertos indicios a tener en cuenta. Comencemos. Como muchos saben, me gusta explorar historias de terror. Pero también me gusta ahondar en los misterios que rodean nuestra historia personal. Por eso decidí colaborar con MyHeritage, el servicio número uno en investigación de historia familiar. Para profundizar en mi propio pasado y descubrir las raíces de mi familia. Y la verdad, ha sido una experiencia fascinante. Desde que comencé, MyHeritage me ha permitido acceder a más de 19 mil millones de registros históricos. A pesar de no conocer todos los detalles de mis ancestros, he logrado encontrar documentos de familiares que no sabía que existían. Siendo específico, pude llegar a actas de matrimonio y bautizos que datan de los años 1700. Al parecer, el libro de registros de la iglesia en el que documentaban estos eventos fue escaneado y digitalizado. Por otro lado, gracias a la función Instant Discoveries, pude agregar una rama completa a mi árbol genealógico. Pues el sistema encuentra coincidencias en los registros, permitiendo incrementar los miembros del árbol genealógico con un solo clic. De hecho, una de las partes más emotivas de este proceso fue cuando encontré una vieja foto de una de mis tatarabuelas. Ella nació en 1905 y es una de las pocas fotografías que tenemos de ella. Decidí subirla a MyHeritage y en solo unos segundos, la herramienta reparó y colorizó la imagen, dándole vida nuevamente. Pero lo que realmente me impactó fue la función de animación de fotos. Ver a mi tatarabuela sonreír y moverse fue una experiencia inolvidable al igual que impactante. Se la mostré a mis familiares y opinaron lo mismo. La historia familiar no solo está en los documentos, sino también en las emociones que se reviven al ver a nuestros seres queridos de una manera que nunca imaginamos. La tecnología tanto de descubrimientos de familiares como la inteligencia artificial de MyHeritage la convierten en la número uno si hablamos de árbol genealógico y antepasados. Si tú también quieres vivir esta experiencia y descubrir la historia oculta de tu familia, te invito a probar el plan completo de MyHeritage con un periodo de prueba gratuito de 14 días. El enlace de esta promoción lo encontrarás en la descripción y en el comentario fijado aquí abajo de este video. Día 2 de la investigación. Ayer descubrimos que todos los chicos que aparecen en uno de los videos de reacción están muertos y en las más extrañas circunstancias. Ayer también falleció Santiago, el hermano de uno de ellos que justamente nos estaba ayudando con el trabajo. Su muerte fue... ni siquiera sé cómo explicarlo. Por último, logramos tener acceso al video que estos chicos vieron justo antes de morir y que al parecer está relacionado con sus muertes. El 22 de enero del 2010, el usuario Lakawarmi subió un video a la web donde aparecía una criatura desconocida. 72 horas después, había recibido en respuesta a más de un centenar de videos que mostraban a la misma criatura. Estos videos se convirtieron en una de las leyendas más aterradoras de toda internet. Hace un año, Lakawarmi recibió más de 8 horas de video sin editar, donde se ve a la misma criatura. Benjamin, Carla, Lucas y Joshua son cuatro amigos estudiantes de cine en la universidad, a los cuales se le asignó realizar un documental con un tema de su elección. Para ello, Carla sugirió que realicen una investigación sobre un fenómeno nuevo en internet. Los video reacción. Metrajes donde jóvenes se graban reaccionando a cintas con temáticas oscuras. Según la joven, ellos pueden reaccionar a dichas reacciones e investigar qué clase de videos miran las personas que hacen este tipo de contenido. La idea le parece interesante al resto del grupo, sobre todo porque Carla les asegura que pueden conseguir cámaras profesionales para el proyecto. De esa forma, los jóvenes se cuelan a una de las instalaciones de suministros de la universidad en busca de las cámaras. Sin embargo, una vez cumplido su objetivo, se dan cuenta que algo no va bien. Tras esto, se dirigen a la casa de Joshua para comenzar con el trabajo. Con antelación, Carla ha seleccionado un video donde aparecen tres amigos reaccionando a un metraje misterioso. Lo que ven allí cambiará todo. La reacción es tan impactante que dejó al grupo sin palabras. La única que habló fue Carla, quien aseguró conocer a uno de los protagonistas de la cinta. De inmediato, se les ocurre ir hasta la casa del joven y averiguar sobre lo que estaba viendo con sus amigos. Una vez allí, descubren una verdad aterradora. Ninguno de ellos quiere saber más nada al respecto. Y cuando se encuentran listos para volver a casa, aparece un joven junto a su vehículo. Este se presenta como Santiago, hermano del joven que vieron en el video. Él puede contarles todo lo que saben, si así lo quieren. Todos están de acuerdo en conocer más sobre el misterio que encierra esa historia. Por eso se dirigen hasta un parque cercano donde Santiago les cuenta lo que sabe. Aunque hablaba poco con su hermano, llegó a contarle que encontró el video en un cementerio. Además, le comentó sobre el contenido del mismo. Aunque Santiago no creyó nada de lo que su hermano le contó. Cuando vio su cuerpo, supo que aquello era obra de algo malvado. Acto seguido, les refirió el lugar exacto donde su hermano encontró el video. Un archivero en el cementerio al lado de la catedral. Además, les aseguró que vio parte del metraje original. Ya que antes de fallecer su hermano, hizo una copia. Desde ese día nada volvió a ser igual. Cuando Santiago terminó su relato, Carla tuvo una idea. En busca de resolver aquel macabro enigma, le pidió al joven que lo llevara al punto exacto donde su hermano encontró el video original. Con esa idea en mente, el grupo se dirigió hasta el cementerio guiados por Santiago. A altas horas de la noche, el lugar se abría ante ellos como una extensión de sus más profundos miedos. Pese a eso, se sumergieron en las tinieblas hasta dar con el cuarto donde se hallaba el video original. Allí, encontraron un proyector antiguo y un carrete con el metraje que fueron a buscar. No obstante, Santiago no se sintió preparado para ver el video que provocó que su hermano dejara este mundo. Por esa razón, se alejó del lugar. Mientras Carla se dedicaba a realizar una copia, en caso de que más adelante la necesitaran, Lucas tampoco quiso continuar con aquello. Por esa razón, no dejó que terminara de reproducir el video, y prefirió salir a dar una vuelta por el cementerio. El resto del grupo quedó sorprendido por el contenido de la grabación. En ese preciso momento, Lucas se dio cuenta que algo extraño ocurría entre los laberínticos pasillos del cementerio. Los gritos de Santiago retumbaron por el lugar hasta llegar a los oídos de Benjamin, Carla y Joshua, quienes de inmediato salieron en busca de su compañero, aunque no tuvieron que buscar mucho, hasta dar con un Lucas poseído por el miedo. Sin saber qué estaba ocurriendo, el grupo de amigos decidió correr en busca de Santiago. Nunca, ni en sus pesadillas más terribles, esperaron hallar lo que encontraron. Conscientes de que debían salir de ese lugar, decidieron escapar lo antes posible. La única que se quedó atrás fue Carla, quien se tomó el tiempo de volver al cuarto donde encontraron el metraje original para recuperar su teléfono con la copia del mismo. De camino a casa, ninguno de los jóvenes sabía lo que realmente había pasado. El pánico y la confusión eran su única realidad. Aunque cuando revisaron las grabaciones, se dieron cuenta que nada de lo ocurrido aparecía en el metraje. Para Lucas era imposible. Él mismo filmó todo lo ocurrido con Santiago. Sin embargo, aquello no le importó a Benjamin, quien pareció más interesado en terminar el documental para la clase que en los terribles hechos que presenciaron. Esa actitud molestó a Lucas, por lo que decidió descender del vehículo, no sin antes llevarse la cámara para revisar él mismo las grabaciones. De vuelta en casa, Carla estaba segura de que el video que encontraron tenía relación con lo ocurrido al hermano de Santiago y sus amigos. Aunque esa hipótesis hace que Joshua se plantee algo. Si ese video les afectó, ¿nosotros no corremos la misma suerte? Para el joven es preocupante la actitud de Carla y Benjamin, quienes ahora quieren seguir con la investigación. Al parecer no tuvieron suficiente con lo ocurrido a Santiago. Además, si el video está embrujado, ellos también corren peligro. Aquello no atemoriza a sus amigos, los cuales terminan por convencerlo de continuar investigando. De esa forma, Benjamin parte hasta su casa desde donde realizará una indagación más profunda de lo ocurrido. Por su parte, Carla y Joshua se dan cuenta de que lo visto en el video se parece a una historia que la joven leyó en un libro antiguo de la universidad. Así que deciden ir a buscarlo. En ese momento, Benjamin se conectó para avisarles que encontró una voz extraña por debajo del video. Benjamin asegura que no puede trabajar con el audio, aunque Lucas puede hacerlo. Por eso se lo entregó para que descubra a quién pertenece la voz que se escucha al fondo. Por su parte, Carla y Joshua llegaron a la universidad. Al ser la monitora de la clase, ella tiene las llaves de los lugares más recónditos del lugar. Por eso pueden acceder con facilidad hasta la biblioteca. Entre los anaqueles, se encuentran el libro que estaban buscando. Un viejo volumen con historias de la edición. Mientras tanto, Lucas se da cuenta que la voz en el video habla en quechua, aunque ninguno de ellos conoce la lengua. Para traducirlo, necesitan la ayuda de una de sus compañeras, por lo que ambos jóvenes van en busca de su ayuda. En la biblioteca, Carla da con la historia que buscaba. Una mujer fue víctima de un sacerdote. El sacerdote la deseaba, pero ella lo rechazó. Dice que incluso luego se casó con un hombre muy poderoso, que además la amaba. Pero el sacerdote, intranquilo, al escuchar esto lo mandó matar. Ella lo volvió a rechazar. Y el desgraciado la culpó de la muerte de su esposo. Y luego la condenó a una terrible muerte. La mujer hizo un pacto con el demonio. Y desde ese día juró vengarse de los católicos, de la gente de fe. Aquella información no hizo más que acrecentar el misterio. No obstante, no tuvieron más tiempo para reflexionar, porque comenzaron a ser presionados por el espíritu. Mientras sus amigos escapaban de la biblioteca, Lucas y Benjamín llegaron a la casa de Isabel, la joven que les ayudaría a descifrar el mensaje del video. Ella les pidió que dejaran la grabación. Luego de revisarla, los llamaría y les contaría lo que encontró. Tras aquello, Lucas volvió a su casa. Mientras Benjamín regresó al hogar de Joshua, donde encontró a la pareja contrariada por lo que acaban de vivir. No sé si tú también lo sentiste, pero yo sentí algo muy extraño. ¿Cómo extraño? No sé cómo explicarlo yo, pero sentí como una presencia. La joven quiso dejar ese episodio atrás y dedicarse a resolver el misterio del video, sobre todo porque encontró en el libro algunas ilustraciones que concordaban con lo mismo que aparecía en el metraje. Ya que el libro habla de una maldición, para Joshua y Carla es obvio que a través del video el espíritu de la mujer se está manifestando. Por eso presionó a Santiago. Además, esa fue la razón de que también lo hiciera en la biblioteca. Benjamín no se encuentra muy seguro de esa versión, por lo que decidió revisar el video en mayor profundidad, para descubrir algún fallo que los realizadores pasaron por alto. Mientras tanto, Isabel se comunicó con Lucas, para avisarle que en el audio la voz no parece hablar en quechua, pero pronto se dio cuenta que esto se debía a que se estaba reproduciendo en reversa. Al poner la grabación en un orden correcto, Dan con el mensaje. Isabel alerta a Lucas de las consecuencias de ver el video. Todo indica que se encuentran delante de una maldición, por lo que deben tener mucho cuidado. En ese instante, Carla, Benjamín y Joshua están corroborando las palabras de Isabel. El video que tienen delante de ellos parece seguir sin pausa, y ahora muestra una imagen de pesadilla. Ante lo que acaban de ver, no encuentran otra cosa que hacer más que llamar a Lucas, pero el joven no contesta. Mientras sus amigos van en su búsqueda, Isabel le advierte a Lucas que los espíritus buscan un nexo a través del cual materializarse. Quizá la película sea uno de aquellos puntos. El joven se da cuenta del peligro que pende sobre su cabeza. Es en ese momento que alguien llega a su casa. El resto de los jóvenes arriba a la casa de Lucas, solo para darse cuenta de lo ocurrido a su amigo. Lo ocurrido con Lucas saca de sus cabales a Joshua, aunque en el computador, Isabel les avisa que deben salir de allí, porque lo mismo que atacó a Lucas, aún sigue en la habitación. Todo aquello fue visto por Isabel, sola en su cuarto. Se da cuenta de que ella se ha convertido en víctima de la maldición. De la casa de Lucas, Joshua y Benjamín logran salir sin complicación, aunque sumergidos en el terror más profundo. Sin otro lugar a donde ir, se dirigen hasta la casa de Isabel, sin saber que la noche aún les reserva las sorpresas más macabras. El joven llama a Carla para contarle lo ocurrido a Lucas, aunque ella le avisa que descubrió algo en las imágenes del video, por lo cual deben dirigirse de inmediato al cementerio. La noticia de lo sucedido a su amigo devasta a Carla, aunque, al contrario de lo que cree, no está sola en su pena. Por otro lado, Joshua y Benjamín llegan a la casa de Isabel, aunque de inmediato se dan cuenta de que es demasiado tarde. De vuelta en la carretera, Joshua se comunica con Carla para avisarle que regresan a casa, aunque la joven insiste en que se dirijan al cementerio. Ella ya se encuentra allí y los espera, contrario a lo ilógico del asunto. Ambos deciden encaminarse hasta el cementerio y descubrir lo que en realidad ocurre. Una vez allí, se encontraron con Carla quien les dijo que algo extraño la estaba persiguiendo. Para Benjamín, es muy coincidente que Carla los lleve justo al mismo punto donde hallaron el video. Además de lo ocurrido con Santiago, aquello parece algo orquestado por la joven. Según Carla, no hay duda de que se encuentran ante la maldición que el libro describía. Si todo aquello se originó en el cementerio y si sus amigos fallaron uno tras otro, eso quiere decir que las respuestas se encuentran en ese lugar y que de no hallarlas, ellos vivirán la misma suerte de Lucas, Santiago e Isabel. La joven indica que existe solo un lugar donde la solución a sus problemas puede encontrarse, el cuarto de archivos. Así, todos se dirigen hasta allí, aunque no llegan muy lejos, pues se encuentran con lo desconocido. Con gran esfuerzo, logra andar con el cuarto de archivo, pero allí no encuentra nada de lo que estaba buscando. Detrás suyo, la criatura no deja de acecharlos, hasta el punto de capturar a Benjamín. Ya nada queda por hacer. Carla y Joshua corren a través del oscuro lugar. No se dan cuenta, pero a cada paso se sumergen más en el laberinto del monstruo. Sin embargo, no todos los monstruos tienen un exterior horrible y Joshua se da cuenta de ello justo antes de pasar a mejor vida. Joshua no dice nada ante la confesión de Carla. El llanto de la joven se escucha a través del cementerio como antesala de lo que se avecina. Pude que entregarlos a todos para salvarme, para salvar mi vida. ¡Carla, tú lo p***as, todo p***as, a veces a mí tenía razón! ¡No! Pese a ello, Carla asegura que no fue la culpable del fin de los jóvenes. Las súplicas de Carla no son escuchadas por la criatura, que se divierte alargando la agonía de Joshua. Al final, el llanto de la joven se mezcla con los gritos de Joshua que lentamente se apagan, dando paso a la criatura. Carla sabe que no puede escapar, ella ahora le pertenece a la entidad. Y lo que acaba de vivir solo es una prueba de lo que vivirá de ahora en adelante. Oye, amor, ¿y este libro? Ah, ¿lo encontraste? Yo soy una historia ahí que quiero que leas. Explicación Dirigida por el cineasta peruano Eduardo Schultz, La Entidad es una película del año 2015, que tiene el galardón de ser la primera cinta peruana de terror filmada en formato 3D. Este filme utiliza todos los tópicos de su época. Desde el uso del 3D para dar una mayor inmersión a la historia, algo que era muy popular en cintas de aquellos tiempos, hasta el uso de la Internet profunda o Dark Web como motor de la trama. Según nos cuentan los títulos iniciales, a la Dark Web se filtró un metraje donde se muestra una criatura aterradora filmada en un cementerio. Al poco tiempo, cientos de internautas postearon sus propios encuentros con el extraño ser. Incluso uno de ellos documentó su deceso al dar con la entidad de lleno. Sin embargo, esta idea se pierde más allá del planteamiento, ya que los videos de la Internet profunda no se convierten en algo fundamental en la cinta, a excepción de la mención inicial. Por otra parte, no queda claro por qué la entidad se obsesiona con nuestros protagonistas. ¿Cuáles son los fines de atrapar a los jóvenes? ¿De qué manera funciona el video embrujado? ¿Ni otros puntos claves que nos darían un entendimiento más profundo de este universo? A mitad de la cinta nos enteramos que la entidad realmente es el espíritu de una mujer en la época de la inscripción, la cual fue accedida por un sacerdote quien, obsesionado por ella, termina acabando con esta de la manera más cruel. Suponemos entonces que el objetivo de la entidad es vengarse de los creyentes, ya que fue la iglesia católica, entre comillas, quien acabó con ella. Pero, resulta que la entidad pone fin a quien se ponga enfrente, en un frenesí que no se acopla a sus motivaciones. Un detalle adicional y ocurre en otras películas del género, es que esta película trasgrede, aunque de una mala manera, una regla implícita en los filmes de monstruos. A veces no hay que mostrar demasiado a la criatura, lo que no se ve asusta más, como sabemos. De hecho, en algún momento el monstruo de esta película aparecerá en primer plano, con toda la evidencia de su origen digital. No queda muy claro por qué específicamente Carla es la encargada de llevar a jóvenes por la senda de la entidad. Según se muestra en la última parte de la cinta, parece muy afectada cuando todos sus amigos van desapareciendo uno a uno, y ella no puede hacer nada para evitarlo. Incluso cuando Joshua termina a manos del ser, la vemos totalmente arrepentida de estar ayudando al demonio. Sin embargo, la escena final parece dar a entender que disfruta lo que hace, ya que mira a la cámara con complicidad. Al final, solo podemos especular que debido a su trabajo, la joven se topó con la historia narrada en el libro. Aquello la convirtió en un puente por el cual la entidad pudo trasladarse a nuestro plano, y así comenzar con su venganza. Al estar ligada a ella, Carla debe cumplir sus deseos y poner fin a otros para no terminar sucumbiendo al espíritu. En definitiva, la entidad se presenta como una propuesta sencilla en su planteamiento, humilde en su ejecución. Pero elogiable en sus intenciones. A pesar de contar con diferentes falencias a la hora de transmitirnos el terror, no debemos dejar de lado que cuenta con ideas interesantes. La mezcla de historias antiguas con las nuevas tecnologías, y la idea de que a través de ellas las entidades ancestrales pueden reencarnar, casi como un fantasma en la máquina, resulta al menos atrayente. En el panorama de cintas venidas desde Latinoamérica, la entidad puede no ser la mejor de ellas. Pero es un metraje que se arriesga y aunque no cumple con su objetivo de asustar, al menos nos brinda una experiencia diferente e incluso divertida. Planeo subir algunas cintas de metraje encontrado latinoamericano. Si conoces alguna, colócala aquí abajo en los comentarios. Recuerda probar el plan completo de MyHeritage, con un periodo gratuito de 14 días. Enlace en la descripción o en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.